¿Y qué tal gente de Youtube? Aquí a Hard Carnivore26 reportándose, esta vez con una mala noticia, pero a la vez con varias buenas, la mala, como algunos ya sabrán, debido a problemas con la música, el fanfic del jefe maestro en High School of the Dead estará temporalmente cancelado, y para compensar eso, se vienen dos nuevas historias, una será 100% original, o eso creo XD, y la segunda será un fanfic, del jefe maestro en Dead Space, con respecto a la primera historia, en unos días publicaré su prólogo, mientras que el fanfic del jefe maestro en Dead Space tomara algo más de tiempo, también eventualmente el fanfic colaborativo de Halo en DX devolverá como un reboot, sé que a muchos les gustaba el fanfic del jefe maestro, pero espero que con esto pueda compensar su momentánea cancelación. También quería aprovechar este vídeo para decirles que se viene un nuevo especial de preguntas y respuestas, así que pueden dejar las preguntas que gusten, el viernes subiré el vídeo. Un saludo a todos, y yo sin otra cosa que decir, me despido y nos vemos pronto.